¡Hey buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo a algo distinto de ARK. Bien, os cuento. Voy a crear una serie nueva en la cual, como hay muchos parches que sacan, muchas de los 7 dinosaurios, y realmente me gusta más profundizar en ARK, he pensado en hacer una serie distinta, ¿de acuerdo? No soy el más listo de ARK, o sea, no voy a daros lecciones de cómo hacer las cosas ni de lo que va a pasar. Pero, sí quiero explicar un poco cuáles son los nuevos dinosaurios que proponen para sacar. Sabéis que no todos salen, o sea, si saldrán luego en la versión final del juego, sabéis que esto es un alfa, o una con el Riyarces. Van sacando dosieres, van sacando información sobre posibles dinosaurios que puedan aparecer en ARK. Y bueno, para mantenerlo ordenado vamos a hacer una serie distinta. Voy a ir mostrando los dinosaurios que ellos van sacando, los explico un poco según lo que yo creo que se intuyen en los dosieres, porque traducirlos los podemos traducir cualquiera. Así que voy a dar mi opinión un poco sobre cómo van a ser, cómo podrían ser, y cómo sería un poco el tema del dinosaurio, que puede ser acertado o no acertado en mi comentario, pero, bueno, ese es mi comentario. En definitiva, hoy vamos a empezar con el último dosier que sacaron. Iré sacando otros anteriores que han sacado en las últimas dos o tres semanas. Y a partir de aquí iré sabiendo un vídeo cada vez que haya un dosier nuevo, ¿vale? Si no hay dosieres, pues esta serie no se actualizará. Se actualizará cada vez que haya un dosier, obviamente, ¿vale? Y dicho esto, vamos a empezar por este pájaro que han sacado nuevo. El dosier se lo ha salido hace un par de días. Es el Archeopteryx. Es un ave de un metro aproximado de altura, ¿de acuerdo? Vive en las copas de los árboles, vive en las partes altas de los árboles o en los árboles. Y su forma de trasladarse es planear de un árbol a otro, ¿vale? Cosa que a mí me da a entender que no sé cómo se va a tamear un bicho así. No hay ninguno en Archeopteryx que yo sepa que detecte los árboles y se mantengan en las copas de los árboles. Al menos hasta el momento. Evita estar en el suelo. Hasta ahí, hasta donde dice el dosier. Con lo cual, dice porque, bueno, prefiere por el tema de la seguridad. Sabéis que hay pájaros que evitan en el suelo, ya que es mucho más seguro estar en los árboles que en el suelo. Pues este es un caso de ellos. No se sabe exactamente cuánto, o sea, se sabe que volar, ascender, no es capaz de ascender. Pero se sabe que puede planear. Pero no se sabe cuánto, ni cuánto lo hace, ni qué distancia es capaz de recorrer entre planeo y planeo. O cuánto puede hacer en un planeo. ¿De acuerdo? Se sabe que simplemente intenta llegar lo más cerca a un árbol y volver a ascender al árbol. O subir al árbol. Siempre estar evitando el suelo. No se sabe exactamente cómo de asustadizo es este animal una vez que está en el suelo o se siente indefenso. Se sabe que es carnívoro, pero no es agresivo. O sea, si nos ve, lo que va a hacer es huir. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, el mono es el caso contrario. El mono, si nos ve, el Gigantopithecus, si nos ve, nos ataca. Pues este, en lugar de atacarnos, pues si nos ve, huiría. ¿Vale? Teóricamente, ¿de acuerdo? Según lo que se entiende en el dosier. Que es asustadizo. Luego, obviamente, a lo mejor lo más probable sea que cuando le ataquemos o se le agresiva daño, en lugar de enfrentarse a nosotros, lo que hará será huir. Seguramente. Que a lo mejor lo que hace es huir igualmente si nos ve. Pero sería un poco heavy. ¿Vale? Porque siempre estaremos espantando pájaros por ahí. A ver, para tamearlo, no se sabe exactamente, no se sabe nada de cómo se va a tamear, pero en el dosier se intuye que puede ser con cierto tipo de insectos. Quizás coman chitín, vete a saber, la concha de los insectos, o quizás pues le tengas que dar, no, el insecto entero es imposible porque obviamente no hay forma de farmearlo. O sea, lo que farmeamos de un insecto es el chitín y la carne, la meat normal. Así que muy probablemente se coman, yo me aventuro a decir que puede ser que coman chitín como forma de tameo, si no comerán carne normal. Pone que es carnívoro, pero pone que es muy exquisito en su dieta, que le gusten insectos muy raros. Vete a saber, a lo mejor comen las conchas de las hormigas, o meten un objeto nuevo que sea especial para tamear este dinosaurio. También en el dosier se sobreentiende de que no nos sirve para cargar gran peso, de hecho no aguanta a un adulto, a una persona, pero creo que la utilidad que va a tener este pájaro cuando lo tamemos, cuando lo que hacemos, será hacer de paracaídas. Porque lo que dice es que será capaz, sus alas, por la envergadura que tiene, será capaz de ralentizar la caída. No seremos capaces de volar, en plan como el Argentavis, aunque en el dosier se vea el tío ahí colgado, realmente lo que hará el pájaro es hacernos descender, en plan como si tuviéramos un paracaídas. No sé exactamente qué utilice, que tendrá gran utilidad, no sé exactamente hasta qué punto tiene esta utilidad, o lo pienso, y realmente no lo sé, porque sería mucho más cómodo tener un paracaídas. Pero bueno, ahí en el dosier se ve claramente, no se puede montar, se puede domesticar, y lo que sirve es para, digamos, hacer caer peso. Si veis el dibujito, se ve un paracaídas y una cajita que se entiende, y está marcado con tres, como que sí, positivos. Supongo que será en plan que sí que carga, hace descender peso despacio. No lo sé. A nivel de PvP, pues le veo en plan... Bueno, imagino, por ejemplo, soltando, enganchando a un dinosaurio y mandarlo que lo suelte, si es que es capaz de hacer esa orden. En plan el típico Fiomia con C4, si lanzarlos a una base con torretas y que revienta la base, y revienta las torretas, o no sé, no le veo muy gran utilidad. O sea, es un poco un... yo lo veo más como un dimorfodón o una cosa así, más cosmético, un dinosaurio por tener, que tal, porque si es por tema de caídas o descensos de gran altura, llevas dos, tres paracaídas y ya está. Pero bueno, como esto es solamente conjeturas, y ni siquiera sabemos si este pajar va a salir, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado esta mini guía de este nuevo ave, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.